como están gracias a hoy día vamos a hablar de un tema que me lo han pedido y el pueblo manda pues doctor háblenos qué libro nos recomienda del magnesio pero antes quiero brindar con el magnesio que hemos sacado ya donde dice sol ahí hemos abierto bueno vamos a brindar salud amigos y gracias por compartir ahorita les enseño ya la bibliografía recomendada salud en su página hemos colocado un libro de una francesa ranqueada hija de un gran pediatra la conocí en dos congresos mundiales de magnesio me autorizó a traducirlo se llama la solución el magnesio marian pediatra distinguida tiene el recetario de una dieta rica de magnesio estuve en españa con anna maría la justicia estuve en su casa en barcelona hace seis meses me llamó ella por el libro que le mandé que ya lo van a ver ahorita y es una incansable estudiosa va a cumplir 94 igual que mi padre desde el año 24 bueno sus libros cuando lo vean cómplen editorial edad lo saca que se llama preguntas sobre el magnesio y caro lindín su primer libro me autorizó traducirlo después me invitó a nueva york para su segunda edición la gran doctora que está en pantalla es mi amiga es del congreso mundial ya se tradujo en estos días voy a poner en la página perez albera punto p congreso mundial de japón había uno solo lo conseguimos pero es muy serio y sale mira acá dice justo abro sale la diabetes el que sufre diabetes es el que más magnesio necesita acá está un capítulo con bibliografía mildred shilling ella nos invitó ahí está en pantalla tengo que estudiar porque hoy también un congreso de hipertensión arterial voy a exponer me voy a basar en este libro de la doctora mildred shilling el factor magnesio habría menos derrame es esto caro lindín como bajaría el alzheimer este libro porque saca el mercurio saca el aluminio el magnesio protege el cerebro porque ayuda a producir lecitina hepática o sea los hepatocitos cuando hay magnesio y b6 producen más más cantidad de lecitina que es un fosfolipio que protege al cerebro el magnesio transdermal ya mete del gran doctor marx circus habla de la mitocondria ahí está el magnesio hoy la mitocondria es una organela que está dentro de la célula y es tiene su propio identidad su propio adn esto demuestra que por la piel penetra por eso que los baños termales son tan saludables por osmosis ya de aplicarse el club magnesio con agua parece un aceite pero no es aceite esto también la tienda traducido la b6 la pidoxina que útiles en el hiperactivo con el magnesio b6 para todo el mundo la chica le va a ayudar en su tensión premenstrual ayuda a recordar los sueños ayuda a que el hielo produzcan mayor lecitina busquen lecitina aquí en youtube bien busquen la lecitina la b6 ya como han hecho ayuda a producir lecitina interna este libro ya que me acuerdo fue muy costosa un médico pediatra lo tradujo sabe cuántos libros bibliografía tiene 1033 libros de bibliografía más de un millar y lo tradujo un pediatra de alto nivel y dijo hermano que maravilla y aquí hay un capítulo que dice que la gestante la que más necesita bajaría 80% los niños que nacen con parálisis cerebral imagínese eso está probado acá está no lo dice pérez a ver lo dicen 25 doctores en medicina bioquímicos y médicos además el magnífico magnesio es un libro que me costó muchos años realizarlo ya tiene hasta caricaturas y sabe que he hecho para usted se lo obsequio lo he puesto en la página perezalvela.p ahí lo dejamos muchas gracias por acompañarnos la carencia es total el cuerpo avisa muchos años busca acá los síntomas de la deficiencia hicimos un especial ya tomamos un magnesio para estar bien de salud cuando uno brinde dice que hay que decir así por el amor que sana por la sabiduría que ilumina que actuar con sabiduría hay que pensar y sentir a la vez y por la verdad que libera salud